¿Cuál es el mejor ordenador para editar vídeos? Si se os ocurre preguntar cuál es el mejor ordenador, cuál es la mejor tarjeta gráfica, cuál es el mejor procesador vais a obtener una gran cantidad de respuestas contradictorias influidas la mayoría por las marcas y las tiendas especializadas en vender estos productos. Y es que no nos engañemos, la mejor configuración para editar vídeos de hoy es antigua ya mañana. Los componentes de un equipo informático se van actualizando día a día por lo que tener el mejor ordenador de todos es imposible. La pregunta inicial está incompleta. Realmente debería ser cuál es el mejor ordenador para editar vídeos que se ajuste a mi presupuesto y de entre todos ellos, cuáles de ellos tienen los componentes adecuados para mejorar la velocidad y la respuesta en los programas de edición. Es muy importante saber dónde invertir nuestro dinero con el fin de no gastar de más en características de los componentes que luego no nos van a dar el resultado esperado. No es lo mismo un equipo destinado a jugar juegos en alta calidad que un equipo destinado a editar vídeos en 4K. En este vídeo veremos qué componentes de un equipo son los más importantes para tener según nuestro presupuesto el mejor ordenador para editar vídeos. ¿Estás preparado? Los programas de edición y efectos como Adobe Premiere, After Effects, Sony Vega, Final Cut tienen unos requisitos mínimos recomendados en sus páginas web para asegurar el correcto funcionamiento del programa. Si como ejemplo elegimos Adobe Premiere, basta con escribir en Google requisitos del sistema de Adobe Premiere para obtener una serie de recomendaciones tanto para Windows como para Mac. En el caso de la última actualización de este programa nos recomienda un procesador de varios núcleos compatible con 64 bits. La RAM mínima y recomendada, el espacio que ocupa su instalación y fijaros que como opcional nos indica la tarjeta gráfica recomendada para obtener un rendimiento acelerado. Y más abajo nos incluye una lista de tarjetas gráficas que recomiendan tanto para equipos PC como para equipos Mac. Vamos a comenzar con la parte que tiene más importancia en un ordenador destinado a la edición de vídeo. Este componente es sin duda el procesador o también llamado CPU. Programas como Adobe Premiere, After Effects, Sony Vega, Final Cut están diseñados para utilizar los núcleos de un procesador. Cuantos más núcleos tenga nuestro procesador, Adobe Premiere, por ejemplo, podrá realizar múltiples cálculos al mismo tiempo, lo que se traduce en rapidez y potencia a la hora de editar. La cantidad de núcleos es más importante en este caso que la velocidad del procesador. Si tenemos que elegir entre varios modelos, por ejemplo, un procesador con 8 núcleos y velocidad 2.5 GHz, va a tener un rendimiento mayor en edición que uno con 4 núcleos y 4 GHz de velocidad. Como sabemos, la cantidad de núcleos que tiene un procesador. Si estamos a punto de comprar un equipo o estamos comparando varios, es tan fácil como ir a las especificaciones técnicas del procesador y allí encontraremos la información de la cantidad de núcleos que posee y su velocidad máxima. El siguiente componente que vamos a ver es la tarjeta gráfica. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que debemos invertir mucho más dinero en la tarjeta gráfica que en otros componentes. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Esto ocurre porque confundimos los ordenadores destinados a jugar a los ordenadores destinados a la edición de vídeo. Si queremos un ordenador destinado a jugar a juego y que se vean los gráficos impresionantes necesitamos una gran tarjeta gráfica. Sin embargo, para edición de vídeo la tarjeta gráfica juega un papel a la hora de acelerar algunos efectos. En Adobe Premiere, en el panel efectos, si despliegas cualquiera de los efectos de vídeos podrás comprobar que existe este icono en algunos de ellos. Los efectos que tienen este icono utilizan la tarjeta gráfica. Lo mismo ocurre cuando añadimos a nuestros vídeos correcciones de color. La tarjeta gráfica influye en que el visionado del resultado se vea de forma fluida a la máxima calidad de previsualización. Para todos los demás efectos y acciones del programa, el procesador será quien se encargue de acelerarlo. Cuando buscamos una tarjeta gráfica las diferenciamos por la cantidad de memoria. La memoria en la edición de vídeo la usarás para realizar animaciones y modelado en 3D. Es mucho más importante de nuevo la cantidad de núcleos de la tarjeta. Cuantos más núcleos tenga mejor será el rendimiento en reproducción y el tiempo de renderizado. Estos parámetros los encontrará en las especificaciones técnicas de la tarjeta. El siguiente componente que vamos a ver es la memoria RAM. La memoria RAM influye en parte en la velocidad del renderizado, sobre todo si pasas de 2 GB a 4 GB o de 4 GB a 8 GB. Ahí se nota bastante. Sin embargo, a partir de los 8 GB de memoria RAM no se nota tanto ese aumento de velocidad. Si no se nota tanto ese aumento de velocidad, entonces ¿por qué todo el mundo recomienda instalar la máxima memoria RAM posible? Cuando editamos no solo tenemos nuestro software de edición abierto. Es muy normal tener otros programas abiertos como Adobe Audition, Photoshop, si realizamos efectos After Effects, si necesitamos alguna información la buscamos en la web, las aplicaciones de correo y música pueden estar también abiertas. En definitiva, cuando editamos no usamos solamente un programa. Cada una de estas aplicaciones utiliza memoria. Si tenemos poca memoria RAM instalada, no podremos realizar todas estas acciones, porque los programas irán cada vez funcionando más lento e incluso algunos de ellos se cerrarán mostrándonos algún error. Por último, vamos a ver el disco de almacenamiento. Esto es muy fácil. Cuanta más capacidad tengas, más vídeos vas a poder guardar en tu equipo. ¿Es un factor importante? Bueno, pues eso ya lo tendréis que decidir vosotros. Existen actualmente tres tipos, los discos duros de toda la vida, los SSD y los M.2 SSD. Existen diferencias en cuanto a su funcionamiento y estructura, pero la que nos interesa a nosotros es la velocidad. Los SSD son mucho más rápidos que los discos duros tradicionales. Nuestro sistema operativo arrancará más rápido y los programas se abrirán también mucho más rápido. En cuanto al rendimiento mientras editamos, no lo vamos a notar mucho. Si decidimos instalar un M.2 SSD, que son chips que se instalan directamente en la placa base, todavía será mucho más rápida la respuesta de nuestro equipo. Sabiendo ya cómo influyen los componentes de un equipo informático en el proceso de la edición de vídeo, seguramente te será mucho más fácil elegir entre un equipo u otro si estás ahora mismo pensando en comprarte uno. Ahora bien, si vas a realizar una actualización de tu equipo actual, no debes olvidar que todos los componentes van conectados a la placa base. De nada me sirve comprar 32 GB de memoria RAM DDR4 si la placa base no la admite o el procesador tiene como máximo de velocidad que puede manejar 16 GB de RAM. Si vas a actualizar tu equipo antes de comprar nada, infórmate bien de las compatibilidades y si tienes dudas te aconsejo vayas a una tienda de informática para que te ayuden. Bueno, espero como siempre que este vídeo te haya sido de ayuda, sobre todo si estás pensando en adquirir un nuevo equipo o actualizar el que tienes para mejorar la velocidad en la edición de vídeo. Si ha sido así no te olvides dejar un like y suscribirte si quieres formar parte de esta aventura. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!